Desearías en si poder verte una vez más Sentados en el sillón como aquel tiempo atrás Y ahora me quedo pensando Con una flor entre los labios fumigando Este peso ya no me lo saco de encima Quiero que esté a mi lado cuando toque la cima Y tanto de la mano combatiéndote el clima Diciéndote te amo, este gimno se olvida Te necesito tanto y te sigo esperando Te necesito nena, ya estoy agonizando Dejé la mala junta para ahora estar con vos Pero si no lo viste me decías que no Y yo haciendo lo que me decía el corazón Nuestra boca se conoce, no me digas que no Desearías en si poder verte una vez más Sentados en el sillón como aquel tiempo atrás Una vez más te mintió Ese tonto en la cara te decepcionó Pero tranquila que aquí estoy yo Arreglando to'l problema que te sucedió Estoy volado, yeah En el vaso sirvo alcohol Mientras miro a un costado Estoy volado, yeah Sansi quédate conmigo Ese bobo te ha fallado Estoy volado, yeah Sansi quédate conmigo Ese bobo te ha fallado Estoy volado, yeah Yeah, yeah Big Gaming Dekatres